¡Na, na, na! Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorabamos más Hasta la voluntina emigró Presajeando el final Qué triste luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Cero azul de dulce Que no me atundra ya Que no me atundra ya No pido compasión y piedad La historia que este amor se escribió Para la eternidad El triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir No... No... ¡Vamos! El triste, todos dicen que soy, que soy, que siempre estoy hablando de ti, no sabe que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudar, he podido ayudar, he podido ayudar. Ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!